Con nosotros está el centrocampista de la Granada Q de Fútbol, el Krim, un partido que se ha perdido tristemente por un resultado abultado. Yo pienso que para el episodio de primer tiempo, después el partido es muy difícil para nosotros porque es 2-0, pero hemos continuado después, nos hemos molado, como se dice, we never give up. Y bueno, este partido ya ha pasado, vamos a venir viernes ya a otro partido, pensamos ya a Valencia. Los aficionados y vosotros habéis quejado mucho del árbitro, ¿tan mal ha estado? Yo pienso dos o tres veces a Marília y a mí, después a Marília y a ellos, ¿no? Otros dos o tres episodios que el árbitro es posible mejor para nosotros, pero bueno, árbitros son árbitros y no podemos mirar siempre árbitros. Sí, pero la Real ha sido muy superior en el partido de hoy. Sí, un poquito más de segunda jugada, segundo balón, ahí nosotros no acosamos bien y esto es, pienso, el problema. Gracias.